...solicitarle respetuosamente al diputado Roberto Lara presente su licencia respectiva, en virtud de que a últimas fechas, si ustedes ya conocen y que todo el mundo conoce, se le ha estado involucrando en el asunto delito de peculado. Este es dado los indicios que tiene la Procuraduría del Estado y del juicio que se está haciendo en su contra como asunto responsable de estos delitos. Nosotros consideramos que el diputado Lara debe ser congruente en su decisión de hacer y que siempre se ha manifestado como inocente y como perseguido político. Nosotros consideramos que el diputado Roberto Lara debe presentar su licencia y afrontar el juicio judicial que tiene su persona y que la mejor manera de hacerlo es como cualquier ciudad, lo contaría ante los tribunales, ante un juez, sobre todo el que presente las pruebas correspondientes y que ahí termine este cuestionamiento acerca de su persona y de su trabajo que realizaba con el señor Juan Blanco Saldívar. Decirte que nosotros consideramos que eso debe ser lo prudente y evitar que a este Congreso le llegue el recurso de ejecución que tiene programado o que se tiene programado que la autoridad correspondiente le solicite este Congreso y evitaríamos así que nosotros tuviéramos que trabajar acerca y deslindar una responsabilidad acerca del trabajo de un diputado que es actual.